Saludos amigos, gracias por su preferencia. Así continuamos con Deportes Honduras Radio desde Washington D.C. Para mantenerlos informados en los deportes, quien les saluda a su amigo Gregorio Aguilar. Así comenzamos. La Federación de México fue sancionada con poco más de 33 mil dólares, un equivalente a 30 mil francos suizos, debido a los gritos homofóbicos durante el encuentro ante Honduras en el Estadio Azteca. Partido eliminatorio al Mundial de Rusia 2018, donde la selección hondureña se llevó un 0 por 0, con un punto valiosísimo para clasificar a la hexagonal final de las eliminatorias de la CONCACAF. Y la cosa, podría ponerse más negra para México, ya que es reincidente en este tipo de casos. También, la selección chilena no podrá disputar en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos de Santiago, el encuentro ante Venezuela. Previsto para el 28 de marzo del 2017. Además, la Federación de ese país se enfrenta a una multa de 66 mil dólares, un equivalente de 65 mil francos suizos. También deberán asumir una multa similar. La Federación de Honduras, de una sanción económica aunque menor, recibieron así mismo las federaciones de Albania, El Salvador, Italia, México, Perú, Paraguay, Argentina, Canadá y Brasil. Gracias amigos, continúen en nuestra sintonía.